Gracias por vuestros aplausos. Voy a recitar un poema de Sergio Escribano, me ha dicho elige uno y he elegido el más largo. Lo siento porque Alejandra se tenía que ir y, claro, o sea, igual se tiene que ir sin recitar. No, seguro que va a recitar. Esto es una historia medio real que ocurrió mientras bajaba de la montaña en un autobús, cogido como casi siempre a la carrera porque la comunicación por carretera en medios de transporte público no es una de las virtudes de mi pueblo, como no lo son de la mayoría de las ciudades dormitorio de las periferias del mundo. La que sí es una de sus virtudes, y espero no decirlo muy alto, son las vistas. Y así fue, gracias a ellas, mientras recuperaba el aliento, empecé a ver por la ventanilla que es una panorámica completa de la carretera y la ciudad desde lo alto un montón de luces de colores. Me digo, no puede ser. Me digo, ojalá sean luces de Navidad que alguien dejó contratadas el año pasado en pleno subidón. Lo pienso seriamente. Cuando estoy muy contento, apenas escucho qué me dicen y tomo decisiones desalmadas como esta, que me adornan de una forma u otra los inmensos pabellones de tareas que el tiempo va trayendo. Bueno, a lo que iba digo, joder, que alguien haya contratado estas luces como quien contrata una rotonda completamente descontextualizada o compra ropa por internet. Me digo, que no sea un atasco, por favor, que no sea un atasco. Sergio, tienes la imaginación muy desarrollada, pero el candado de la caja de Pandora todavía no. No, no son luces de Navidad. Es un atasco. Algo que muchos alguienes compraron en pleno subidón. El de ir a todas partes, pero a solas. Que te le den por el culo al transporte público. Compartir asiento es un fracaso. ¿Qué me importa a mí lo que hablan por el móvil las señoras que se sientan a mi lado? Les prometo que se puede hablar más bajo. Les prometo también al chaval del último asiento que no necesito ningún DJ para este trayecto. Y estoy seguro, que toda la gente que habla fuerte como si estuviera rodando un sketch para Telecinco. Al bajar del autobús asegura tener miedo escénico. Después de airear su opinión y sus experiencias, incluyendo pormenores a voz en grito. Todas estas escenas son innecesarias. Esta pequeña tortura de intimidad en asientos para personas bajitas es innecesaria para usted. Conviértanse en robots o en paisaje. Yo trabajo para pagarme mi gasolina. Yo voy solo en mi coche. Deben pensar los cientos de miles de conductores. Y lo que veo son kilómetros y kilómetros de seres humanos oyendo las mismas radios en sus coches iguales con las luces encendidas yendo a los mismos lugares juntos y separados como si el idilio de habitar la diferencia hacia la utopía del amor se estuviera consumando en el mimetismo de los impulsos de acelerar un poquito y frenar al son del transporte como una medusa gigante de luces rojas que nada en el fondo del océano de la intimidad colectiva. La verdadera identidad del pueblo son los atascos. Enviar mensaje. Dentro de años, si no nos hemos extinguido, la humanidad o lo que quede se reunirá haciendo folclore en antiguas autopistas para escuchar la misma radio, separados por vitrinas mientras chupan fresas, ocupando miles de kilómetros de tierra sin saber cuándo se va a terminar el proceso de parecer una medusa kilométrica que nada en el silencio intempestivo de la unidad celular. Se podrán imitaciones de nuestra ropa comprada por internet automáticamente. Ya no harán falta los impulsos aún más caras que ahora, detendrán su bienestar meticuloso e indudable, notificarán a su autogestor del hogar que se van, le pedirán consejo, ideas, una lista de tendencias, tal vez incluso les pidan recordar este texto y enviar mensaje. Si no nos hemos extinguido, generarán un vínculo ritual individual y colectivo al mismo tiempo que les dejará un raro gusto a cyborgs con otro nombre, adictos a derivados del clorhidrato en torno a no sé qué suerte de viaje que rememore la otra memoria. ¿Qué memoria? Apenas un instante interminable. Su pasado, cuando un chaval pobre de un pueblo de una montaña podía montar un circuito global de poesía y bajar a la ciudad, cogiendo el autobús a la carretera y llegar tarde por un atasco y dudar de si lo que veía a lo lejos eran luces de Navidad o un... ¡Gracias!